Vida mía, tú eras principio y fin de mi alegría Yo te creía bien como la sal Y la luz de lo que vemos cada día Yo era feliz contigo Vida mía, tú eras mi perdón y eso era tu día Hasta que desperté de mi amor a mí Y pude comprender que en el día Todo se ve el humo dentro de mí, dentro de mí Hasta que mi alegría me está bien y él, me está bien y él Mira mi cuerpo, cómo se pierda, mira mi ánimas, cómo no se dan por mí Todo se derramó dentro de mí, dentro de mí De humo, fuego, amor, y déjame, y déjame Mira mis sueños, cómo se quedan, mira mi ánimas, cómo no se dan por mí Ay, cuando me arruman, te lo diga Ándale mi oro Venga tu chico, venga mi ánimas, cómo no se dan por mí No te dan por mí, venga mi ánimas, cómo no se dan por mí Venga tu chico, venga mi ánimas, cómo no se dan por mí Dentro de mí, pero que mira la marina, todo el sufrimiento que no me sigue a sentir. Todo se lejos, dentro de mí, dentro de mí, yo no me grito, ni la vida mía, no lejos que me vengas así. Todo se lejos, dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí, todo se le arrumo así y así. Yo era feliz contigo, día a día, tú eras mi felonía, yo era tu día, hasta que desperté de mi locura. Y pude comprender que me mentiras. Todo se lejos, dentro de mí, dentro de mí, hasta que aliento al día me sabe a mi bien, me sabe a mi bien. Mira mi cuerpo, todos de piedra, mira mis lágrimas, todos sanan por mí. Todo se lejos, dentro de mí, dentro de mí. De uno a fuego, y de papel, y de papel. Mira mis sueños, todos se quedan, mira mis lágrimas, todos se dan por ti. Los se dan por ti. Para ti. Durante. besosten celui. Primero. Tremela. Juzdja. Tremela. 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 РЕ meaning. Tremela. Tremela. Tremela.